Amigas, por cierto, de nuestra programación, y ellos tienen algo que informarnos. Por suerte no es nada agradable desde el punto de vista que no se ha podido lograr lo que ellos querían. Y, como siempre, van a tener la oportunidad de solicitar a la comunidad que tiene respuesta muy efectiva. Bueno, ante todo, buenos días. Buenas tardes. Bueno, explíquenos qué les aconteció o cuál es el trance que están viviendo ustedes en este momento. Bueno, nosotros teníamos programado un viaje a Escuela Especial y Hogar de Ancianos, a la ciudad de Montehermoso, como finalización de un ciclo lectivo, pero por sobre todas las cosas, el fruto de un trabajo de un año de los nenes de la escuela en un proyecto llamado La Granja. Los chicos comenzaron con la cría de aves y luego, con la venta de los huevos, ellos habían programado un viaje de fin de año. Ese viaje lo íbamos a concretar, o lo vamos a concretar, 11, 12 y 13 de diciembre. Nosotros contábamos con el micro de la municipalidad. Por lo tanto, habíamos hecho las reservas, en el camping, y los chicos durante todo este mes han estado preparando comidas, y pues el armado del carro, buscando todo el material que ellos necesitan para llevar al camping. El lunes nos avisan que el micro de la municipalidad no está disponible, y en esos días por problemas mecánicos. Por lo tanto, bueno, ¿qué hacíamos? Porque el lunes a las 2 de la tarde, cuando recibo la noticia, yo no estaba en la ciudad de Guanguelen, estaba con mi inspector en Colón Suárez. Y para los demás es muy fácil decir, no importa, queda para el año que viene. Pero los que tienen la ilusión y... No, imposible. Realmente es imposible porque uno que vive desde adentro, como lo habrá vivido María Elena con los abuelos del hogar, los preparativos para el viaje, el entusiasmo, el compromiso de los padres, es imposible decirles el año próximo. Aparte... Álvaro querés desfraudarlos. Exactamente. Aparte que, bueno, vos lo sabrás mejor que yo, a los chicos especiales lo del año próximo no existe, porque no tienen capacidad de tiempo. Y a los residentes del hogar, el año próximo, y no sabés cuántos van a estar tan pocos, porque es otra realidad. Exacto, es una realidad. Porque eso es una realidad. Entonces, pensar en posponer un viaje organizado con la ilusión de los chicos de la escuela especial y la ilusión de los residentes del hogar, que algunos nunca han visto el mar, y te pasará a vos lo mismo, es una cosa totalmente ilógica. Y entonces, bueno, Patricia, con el ímpetu que tiene, dijo, no, esto hay que solucionarlo de alguna manera, y salió a buscar un privado, en realidad. Exactamente. Nosotros, en realidad, el primer paso fue acudir a la municipalidad de Guaminí. No cuentan con un colectivo, pero hubo una donación de combustible. Entonces, hablamos, porque nosotros, tanto nosotros como los del hogar, para poder salir necesitamos un colectivo que esté habilitado. Con todo. Claro, claro, porque el seguro puede salir. Comisión municipal, verificación vehicular. Con las condiciones que se necesitan. Porque si no, yo no puedo subir a los chicos. Y nosotros no podemos subir a los residentes. Entonces, bueno, nos dirigimos a una empresa privada, y el viaje nos sale 2.300 pesos. Realmente nos hizo precio. Además hizo precio. El tema es que de esos 2.300 pesos, ya hay algunas donaciones de, lo acaba de decir Patricia, la municipalidad de Guaminí colaboró con 200... Sí, 200 pesos en combustible. En combustible. Hay algunos privados que también se han acercado, pero sigue faltando plata. Y como que, tanto la escuela especial como el hogar está convencido de que hay que salir de viaje, y este año, no el año que viene. Bueno, una vez más apelamos a la solidaridad de la gente de Guanguelén, que como decía yo hace un rato en una radio, tienen un corazón muy grande y un bolsillo de payaso para asegurar que puedan salir de viaje. El que pueda acercarse desde 5, pasando por un peso y llegando a 100, todo es bienvenido. Aparte tengo entendido que la persona esta del colectivo ha dicho que igual es en gasoil, que en efectivo... Exactamente. Sí, sí, sí. El señor no tiene... La empresa es Julio López, y el señor no tiene ningún problema, si es gasoil no hace cuenta del total desviaje del combustible. Y realmente, nos da no sé qué pedir para esto, pero realmente sí. El Guanguelén está acostumbrado, hasta parece algo utópico, que haya que pedir ayuda a la municipalidad de Guamini, no hay cosas que no... No, pero bueno, también en cierta medida son parte de esta comunidad. Así que si ayuda a Coronel Suárez, ¿por qué no Guamini? Y por otro lado, la comunidad de Guanguelén tiene claro que ni Patricia ni yo estamos pidiendo para nosotros, sino que estamos pidiendo para los chicos de la escuela especial y para los residentes del hogar. Sí, tiene una llamada. Me llamo Iris. Cuando salgan de acá, que pasen por Felicidio y Mano, que van a colaborar con vosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo sé que van a tener la buena respuesta. Estamos seguros que sí, por eso que nos animamos a hacerlo, porque si no sería también medio ilógico salir a pedir pensando que no, porque a los chicos no les vamos a sacar la ilusión del viaje. Aparte de toda la organización, en esto, bueno, Germán también ha trabajado muchísimo, ya están pensando cómo van a cocinar, cómo se van a coordinar entre residentes en esto de trabajar juntos en las dos puntas de las etapas de la vida, los abuelos y los abuelos y los chicos. Van cinco sillas de ruedas, por ejemplo. Cinco residentes en silla de ruedas que los chicos ayudarán y los residentes ayudarán. Exactamente. Y bueno, los asistentes geriátricos y los enfermeros, más todo el personal que se va a poner. Y bueno, nosotros sí ha sido, realmente ha sido, como conclusión del año escolar, la etapa más feliz de los chicos. Me imagino. Porque han aprendido a cocinar, han hecho comidas, y han recibido donaciones de gente amiga que sabía que viajaban, entonces les acercaban harina y elementos para que ellos pudieran cocinar. Está todo guardado en un freezer. En realidad es injusto. Por más que a mí me digan, el año que viene eso del freezer se puede comer, como me dijeron. No, no, pero bien lo señalaba Elena. El hecho, bueno, es tener la primera y la tercera edad. Juntos, es toda una nueva experiencia, va a ser muy enriquecedora. Estoy segura. Y realmente hay que vivirla. Seguro que sí. En este momento. Por eso lo queremos. Patricia dijo, camping, no se asusten porque los residentes van a Bungalow. No van a la carpa. Hasta eso está muy bien organizado. Los residentes del hogar van a Bungalow y los chicos van a carpa. No sé si mejor algún adulto irá también al Bungalow. Pero está muy bien organizado, está muy bien pensado, con equipos de trabajo para estar interactuando. Ya se han juntado desde carpas hasta sombrillas, hasta bolsas de dormir, hasta lonas para llevar los residentes hasta la playa, hasta el mar. En fin, la organización es perfecta. Y bueno, estamos seguros que lo van a hacer y que lo van a disfrutar. Y por eso contamos con la comunidad de Bungalow que siempre está dispuesta. Y ante un hecho así, con más razón. Ahí llamaron por otra donación, pero no quisieron dar el nombre. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. El que quiera que se acerque a la escuela especial, hemos concentrado en la escuela especial las donaciones. Lo hacemos por... O sea, cada uno de los que se acerque a hacer su donación recibirá un recibo por... Lo que le queremos dar a esto es mucha transparencia, por favor. Sí, entonces, como para que vean que ese dinero está destinado a este viaje y recibirán un recibo firmado por nosotros con el sello de la escuela. Perfecto. Bueno, nosotros en minutos tuvimos dos respuestas que creo que es más positivo porque... Bueno, cualquiera de las dos representaciones a las que ustedes pertenecen, ya sea el hogar, como sea la escuela especial, creo que siempre han contado... Sí, bueno.